Carlos, bueno, estuviste prácticamente cuatro años en Ucrania, que llegan a sufrir a comienzos de este 2022 por la invasión rusa a Ucrania. Cuéntame un poco esos momentos, esas semanas. ¿Dónde te pilla? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cómo fue esas primeras noches? Cuéntanos un poco desde tu experiencia. Yo al menos no he tenido la oportunidad de hablar mucho con gente que haya estado allá cuando ocurrió, así que me gustaría aprovechar este momento para que pudieras contar. Sí, yo vuelvo en diciembre del 2021 a Uruguay de vacaciones y me toca volver en enero del 2022 a hacer la pretemporada. Estuve cinco días en Ucrania, donde la situación se seguía dando más en el este del país, en la frontera con Rusia, como venía desde el 2014. Ahí nosotros nos vamos a Turquía de pretemporada y a España y volvemos alrededor del 20 de febrero a Ucrania, ya para comenzar el campeonato, el 26. Entonces ahí era una semana que íbamos a estar entrenando en la capital, donde vivíamos. Yo estaba por suerte solo, mi familia seguía en Uruguay. Ellos iban a venir a fines de febrero, comienzos de marzo. Y el 23 de febrero, que era un miércoles, recuerdo que el presidente del equipo fue hasta el lugar de entrenamiento, nos transmitió tranquilidad, sobre todo a los extranjeros, de que la situación en la capital estaba controlada, que no iba a pasar nada, que incluso había hablado con el presidente del país y podíamos estar tranquilos de que nada iba a pasar. Pero sinceramente no lo tomé de esa manera. Con un compañero brasileño decidimos sacar un pasaje para irnos al otro día a Turquía, el jueves 24. Y esa noche recuerdo haber ido a casa, estaba cenando, hablé con mi mujer y me fui a dormir a eso de las 12 de la noche, porque entrenaba a la tarde del jueves. Y a las 4 de la mañana recuerdo levantarme con el sonido de dos aviones que pasaban por arriba de casa, o por lo menos cerca, pero se sintieron bastante próximos a donde yo vivía. Y ahí cuando me levanté sentí el ruido de una bomba que explotaba. No sé si fue cerca o lejos, pero la pude sentir. No vi el fuego, pero sí supe después que había caído en el aeropuerto, que era a unos 15, 20 kilómetros de mi casa. Y a partir de ahí, claro que el nerviosismo me ganó. Me junté enseguida con mi compañero brasileño, que vivíamos todos en el mismo barrio, incluso algunos jugadores brasileños del Shakhtar, que fue con los que luego me quedé, vivían también en el mismo barrio. Entonces todos juntos nos fuimos hacia un hotel en el centro de Kiev, donde el Shakhtar concentraba los días de partido. Y ahí estuvimos durante 3, 4 días. Fueron 3 noches, en realidad 4 días. Estuvimos en un piso subterráneo, una especie de búnker, ahí en ese hotel, con incertidumbre, con miedo, no sabiendo realmente qué era lo que iba a pasar. Y sobre todo tratando de transmitirle a nuestras familias tranquilidad, cuando nosotros no la teníamos. Esa era la parte más difícil, el decirle a mi familia que estaba bien, que todo iba a salir bien, cuando realmente no tenía la certeza. Pero, por suerte, hoy lo puedo contar como una anécdota. Fueron momentos difíciles y, bueno, lamentablemente la guerra continúa. Entonces, hasta el día de hoy, rezando y deseando que termine cuanto antes para todas las personas que continúan sufriendo y que viven esta pesadilla, que a mí me tocó vivirla durante 3 días, pero no me imagino lo que tiene que ser ya durante 9 o 10 meses. Carlos, mencionas un tema súper importante, tratar de mantener tranquilidad cuando ni siquiera uno la tiene. Imagino que ese momento quizás sufres más que cuando escuchas el bombazo, ¿no? Sí, la noche del jueves, que fue la primera noche, recuerdo que fue una noche relativamente tranquila en cuanto a lo que se sentía de afuera. En la noche del viernes fue más complicada porque ya se sentían bombas cerca, se hablaba de que el ejército ruso ya estaba cerca de la capital, había enfrentamientos dentro de Kiev, entre ucranianos y rusos, pero sobre todo eran los momentos en los que hablaba con mi familia, en los que mucha gente me trataba de transmitir tranquilidad, apoyo, fuerzas, y realmente uno no lo sentía de esa manera y decirles, quedate tranquilo que en unos días estoy ahí o que en unos días vamos a comer un asado juntos, cuando no tenía realmente la certeza de que eso iba a pasar. Por momentos me tocó llorar, por momentos me tocó de repente irme a un lugar para estar tranquilo y entender un poco lo que estaba sucediendo. Y también situaciones del chico que estaban conmigo, que llamaban a sus padres para despedirse, o mujeres con hijos pequeños, que podía haber sido el caso mío, gracias a Dios mi mujer no estaba y mi hijo tampoco, pero podía haber sido el caso mío, de estar ahí sufriendo porque quizás era más difícil poder salir toda la familia que uno solo. Entonces eran momentos difíciles que, bueno, gracias a Dios ya pasaron, pero que los recuerdos no son muy lindos y que, bueno, obviamente no le deseo a nadie. Carlos, la salida del país muy complicada, porque se decía que había algunos bloqueos, comentas que habían bombazos en el aeropuerto, ¿cómo fue tu retirada de Ucrania? Nosotros estábamos en contacto permanente con la Embajada de Brasil y la Embajada de Uruguay, en mi caso, pero más que nada la de Brasil, que era lo que nos iban dando posibles salidas, pero nosotros éramos un grupo de 50 personas, entonces no era tan fácil, porque había niños pequeños, personas mayores, y teníamos decidido que cuando saliéramos salíamos todos juntos. Entonces en una de esas posibles salidas nos dijeron que había un tren que salía de una estación que nosotros la teníamos a 15 minutos de auto, salía hacia las fronteras de Ucrania, Polonia primero, luego Rumania y Moldavia. Entonces decidimos ir hasta la estación, nos subimos todos en un vagón, y fueron momentos difíciles porque subía muchísima gente, mucha gente desesperada intentando salir, y ahí estuvimos en ese tren durante aproximadamente 17 horas, no nos bajamos a la frontera de Polonia porque era la frontera con más gente y más difícil para cruzar, y decidimos continuar el trayecto hasta la frontera de Moldavia, donde ahí la Federación Ucraniana de Fútbol nos proporcionó un autobús que nos cruzó desde la estación hasta la frontera de Moldavia, que era un trayecto de cuatro horas de autobús, y ahí finalmente pudimos cruzar a Moldavia, donde estábamos un poco más tranquilos porque ya estábamos fuera de territorio ucraniano, y quizás ahí empezamos a sentir de que sí, estábamos en camino a casa, y ya podíamos transmitir a nuestra familia sobre todo más tranquilidad, y que en pocos días nos veríamos. Ahí fuimos de Moldavia hasta Rumania en autobús, que fueron alrededor de 12, 13 horas, y llegamos a la capital, a Bucarest, donde pasamos la noche, y al otro día embarcamos en avión hacia París, hacia San Pablo, y en el caso mío, hacia Montevideo. Fue una travesía salir, imagino que... Sí, 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 contando el tiempo para que se acabara, me imagino. Sí, fueron bastantes horas, pero bueno, por suerte todo bien. ¡Gracias!